Música Y el treinta y uno la torre más alta que tiene Sam and Tom Sus callejones, sus bellos rincones, buenos palamón Su gran variedad de borrachos, con su variedad de cantina Toman y toman, luego se emborrachan, pues si así es Sam and Tom Luego andan crudos, después andan rudos para trabajar Que me sirvan las otras por Sam and Tom, soy de Sam and Tom, soy de Sam and Tom Que me sirvan las otras por Sam and Tom, por San Quilmes me voy a morir Que yo parecía de Sam and Tom Me dijo un vato de flores, pues fíjese compa, pues mire chabalo Que soy de Sam and Tom, pues que no se fija, pues el estilacho que traigo de allá Que me sirvan las otras por Sam and Tom, soy de Sam and Tom, soy de Sam and Tom Que me sirvan las otras por Sam and Tom, por San Quilmes me voy a morir Que me sirvan las otras por Sam and Tom, soy de Sam and Tom, soy de Sam and Tom Yo me sirvan las otras por săstos, pues ya es seguro que traigo de ahí